Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo a esta nueva serie que voy a jugar que se llama... bueno, todavía no lo he puesto nombre, ya le pondremos y pues entonces vamos a empezar esta vez he terminado Villasandra porque no me gustaba mucho no me gustaba mucho porque estaba usando mucho el creativo y no me gustaba, entonces creo que vamos a empezar un nuevo Minecraft esta es la versión 1.4.7 y no hay mods, o sea que vamos a... o sea que no tengo nada entonces después pondremos los mods entonces vamos a ponerle un nombre, cuál va a ser a ver, sí, ya lo he pensado, mayúsculas, zona de Sandra, perfecto vamos a jugarlo en modo supervivencia, busca, vale, vale, busca recursos, fabrica niveles y se salve el hambre, vale, perfecto pues vamos a ir a acciones, generar estructuras si quiero, tipo de biomas grandes, permitir trucos, desactividad, bien, bien, vale, vale, aceptar vamos a crear un mundo nuevo, pues vamos a ello, espero que se cargue bien y que no se cargue fatal porque es capaz, capaz, vale, vale, pues ostras, vale, perfecto yo estoy huyendo muy alto en Minecraft, vale, pues ahora solo toca sobrevivir, no voy a meterme en ninguna cueva ni nada en hacerla oh, mira, vale, 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 no voy a hacer ninguna cueva ni nada solamente porque no... no hay... no... porque no hay coordinate estos y entonces le he bajado, le he bajado, jolines, tío, como... como se oye tan... tan alto, tío esto lo tiene que... bájalo un poco más, anda, bájalo un poco más vale vamos a coger madera, que es lo primero que empieza en Minecraft jolines, como se escucha esto, macho espero que se esté escuchando bien, 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 bien un total de 5 valdría, sí, un total de 5 o más, pero yo cojo 5, yo cojo 5 porque soy así entonces, la refinamos cogemos 20 de madera y bueno, pues vamos a hacer una mesa de crafteo como siempre, claro un poco de palos, no nos viene nada mal vale, perfecto, entonces vamos a hacer una mesa de crafteo vamos a hacer primero primero un pico que es, vamos, lo esencial para conseguir piedra y después lo colocamos ahí y hacemos una espada de madera aunque sea, porque necesito matar ovejas que creo que hay por aquí creo, ya las buscaré cuando tenga los materiales suficientes y las mataré y para tener una cama y todo eso entonces ya tendremos comida, vale el palo aquí, la madera aquí esta es la colocación que siempre tengo vale, es que ay mira, una oveja vale vamos a hacernos una mini cueva para conseguir materiales es una cueva, vale es como jolines como tengo el sonido de este juego vamos a bajarle del todo Sandra, no vale bueno, espero que así se oiga bien vale bueno, creo que no se va a oír en el vídeo pero mira, piedra vale después mataré a la oveja que no me he encontrado ostras, no quiero picar debajo de mí uff es que tengo miedo, tengo miedo tengo mucho miedo vale perfecto vamos a coger un total de 20 de piedra porque precisamente necesitamos mucha piedra para hacernos horno, espada y pico y hacha si acaso pero yo no, no se ha ido mucho a hacer hachas entonces no sé entonces uy, no veo nada no veo nada vale, vale, perfecto, perfecto vale no estaréis viendo ni papa pero yo creo que un poco sí no sé dónde estoy picando no veo no veo vale, perfecto vale, vale, vale lo tengo todo bajo control todo bajo control uff ¿dónde están las escaleras? vale, vale están aquí están aquí ay, mira que soy tonta dios mío vale picamos, picamos vale perfecto pica, pica pica vale, perfecto ah, mira una vaca hola vaca vamos a coger la mesa de crafteo y hacernos la espada el pico y todas esas cosas vamos a empezar haciéndonos un pico que bueno para conseguir iron un poco de carbono no nos viene mal mira que soy tonta yo ah, vaya dios mío que mal estoy de la voz perdóname perdóname vale vamos a hacernos una espada que no se me rompa que no se me rompa muy bien porque si no el pico ya lo tengo distrazado la espada no no me ha servido para nada de madera la espada no me ha servido para nada pero bueno me va a prevenir que curar porque si ahora me venía un zombie eh, eh los zombies no atacan por por el día Sandra ya, ya lo sé es que soy tonta soy no sé, no sé no sé vale vamos a explorar por aquí vamos a explorar oh oveja quiero matar una oveja toma toma uff la gana vale, vale la cogí, la cogí es que no estoy atenta no estoy atenta a ver, todavía comida no vamos a explorar un poquito si encuentro un poco de carbón buah eso sería yo uff carbón, carbón carbón, carbón vamos no estoy muy confiada pero me la juego hay mucho carbón va, me la juego me la juego me la juego vale, perfecto vamos a coger experiencia y carbón vaca vaca quítate vaca vale, perfecto gracias lo siento vaca lo siento, eh lo siento vale, rompemos por aquí ay, experiencia de la buena experiencia ¿cuánto de carbón tenemos? ah, 7, 7 nunca he conseguido tanto carbón en una serie uy uy no pinta bien, eh me la juego otra vez es que yo, yo es que tengo miedo a las cosas no sé no sé por qué muchos youtubers se meten a la cueva pero es que yo tengo un miedo porque soy una noop y no sé no sé hacer nada nada de nada nada de nada entonces a ver quitamos esto quitamos esto mira, otra oveja voy a matarte, oveja necesito una cama buah buah eh, oveja ¿cómo te mueves? ya es mío vale necesito otra oveja más por favor que haya oveja por favor ¡oh! otra oveja a matarla uuuh uuuh que a gusto te quedas ¿cómo? corre, 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 corre corre, corre, Sandra tres de madera abajo y tres de lana arriba vale cogemos esta cogemos esta y cogemos esta perfecto cama cama, cama, cama cama, cama, cama la cama es eh, prescindible es madre mía es es lo mejor de Minecraft mejor para sobrevivir la primera la primera noche es prescindible no sé ni lo que digo no bueno vamos a coger un poco de madera porque me estoy quedando sin ella y no me gusta quedarme sin madera solo tengo dos de madera refinada y un poco más además si me quedo sin carbón para cocinar porque imaginaos si vato 10.000 vacas ay vamos a refinarla y vamos a coger es que imaginaos si vato 10.000 vacas eh ¿qué pasará? ¿qué pasará? pues eso que no tendré suficiente carbón para cocinarlo todo oh Dios mío lo de la voz me mata me mata me mata ay mirad no os había comentado una cosa que mirad tengo un personaje nuevo de Minecraft que molo mucho me gustan los creepers mucho porque os que de verdad y además me gusta mucho el morado ya lo sabéis muchos de vosotros y también me gusta el creeper o sea que qué mejor forma de hacerlo que un creeper morado creeper morado soy tonta pero un creeper morado me hace me gustan mucho los creepers soy tonta mira un árbol ahora vamos a colocarlo aquí bote de roble vale perfecto no sé lo que digo no sé lo que digo vale voy a irme hacia las montañas maldita voz sí creo yo que me voy a ir hacia las montañas está pintando bien la serie es que de verdad vosotros muchos me decíais en los comentarios que era una cagueta que no me atrevía a nada pero ahora mirad mirad uff soy puerto como un toro vale vamos a las montañas y además me estáis diciendo que usaba mucho el creativo por eso tuve que dejar villasandra porque me dijiste mucho usas mucho el creativo no sabes jugar a Minecraft tal bienvenida a Minecraft y no me gustaban esos comentarios ostras que hostia me he pegado dios mío me pica la garganta dios mío dios mío dios mío tanto hablar tanto hablar uy ese hueco de ahí no me gusta un pelo vale nos vamos hacia el lado oh carbón 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 ole ole oveja ya no quiero ovejas no sé yo no quiero ovejas perdonad es que dios mío uff vale ya estoy mejor ya estoy mejor puedo seguir madre mía cuánto de carbón madre mía madre mía no hay juego mientras toso ¿sabéis? ¿sabéis? es que de verdad vale yo creo que de carbón estoy harta nunca en una serie he tenido tanto carbón y dios mío creo que voy a dejarme un poco porque ay necesitamos explorar en esta serie mi objetivo es matar al dragón matar al dragón matar al dragón es un poco terrorífico algo una emisión imposible pero Sandra puede con todo chun 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 vale Sandra puede con todo Sandra puede con todo vale me voy a dejar un poco de carbón a ver un momento vamos aquí creo que me he dejado un poco de carbón bueno no estoy muy segura ahora lo miraré no tengo ni idea creo que me he olvidado un poco de carbón sí me lo he olvidado ahí está ay dios mío mola mi skin ya mola mi skin mucho me gusta mucho ole os quedáis locos como escalo por las montañas ole 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 dios mío no 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 me voy para allá me voy para allá en realidad necesito coger comida no hay ninguna comida madre mía en una serie Sandra en Planeta Sandra creo que era en Vía Sandra perdón estaba buscando ovejas y me han que se encontraran y tuve que coger la cámara creativa y dios mío tío ay dios mío y ahora encuentro solamente ovejas ovejas y ovejas a ver creo que donde el punto donde yo he nacido donde yo he nacido creo que hay creo que hay mirad solo ovejas solo ovejas tío solo ovejas solo ovejas vaca vaca vacas vacas venid a mí ostras cuánto me da esta vaca dos chulitas y dos de cuero dios mío vale que hago que hago ostras perdón 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 a ver vaca quiero matar vacas quiero matar vacas quiero quiero comida quiero comida quiero comida comida dame comida baby dame comida vale perfecto uff comida está bueno vale perfecto ya tengo comida suficiente creo yo no sé vamos a conseguir más vale cae la noche cae la noche cae la noche dormiré pero primero necesito matar vaca no te caigas vale perfecto ostras que leche dios mío la voz a ver oh dios mío vale vale experiencia uy cuánta experiencia vamos a dormir que hago que hago no 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 w no vale borro 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 vale quito cama quito cama vale que tal vaca nos entendemos fuera ostras casi le pego al lobo la que yo te quiero lobo yo te quiero la que mira imaginaos que pego un lobo dios mío la que nos lía vale no hay carbón vale este es el sitio de antes donde he vuelto veis a ver donde he nacido es donde estoy ahora vale bien vamos bien de cosas vamos bien de cosas solo falta hacerme un horno y ya está primero vamos a coger un poco de comida vaca 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 ostras ostras que no me escapa que se me escapa la vaca ostras vale perfecto soy una cazadora soy una cazadora soy una cazadora perfecto fuera vaca oh dios mío que talento de matar vacas que talento vale más vacas a ver perfecto vamos a matar más vacas creo que tengo comida de sobra creo que tengo a ver vamos a vamos a hacer esto perdonadme que mal de la voz ay dios mío vale perfecto 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 no sé cuánto llevaría de vídeo pero me da igual me da igual me da igual no no en serio vale mesa de trabajo vamos a hacernos una espada porque se me va a romper la que tengo yo me acabo de dar cuenta perfecto tal tal siempre quiero tenerlo ordenado 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 vale quitamos esto con las semillas así soy yo soy una tipa dura o como se dice eso bueno no sé no sé no sé dejando las tonterías otra parte vamos a ir a oh desierto desierto me encanta el desierto ¿sabéis por qué? porque tengo eh porque hay muchos pueblos y también porque puede encontrar un templo y eso le gustaría a Sandra encontrar le gustaría vale mírame por ahí nada nada del otro mundo perfecto no 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 te vayas para atrás tonta vale ay dios mío vale que mal de la voz que mal de la voz perdóname vale pues creo que ahora tenemos todo lo básico estamos que nos salimos ya me voy a instalar a mods tranquilos es que ahora no puedo poner ni marcas donde coordinate points y todas esas cosas porque no puedo no puedo no puedo en serio no puedo vale estoy loca estoy loca estoy loca lo mío vale es que yo soy una noob jugándome en crack porque lo mío no sé ni controlarme habéis visto no sé ni controlarme más antes no sabía ni cómo correr si no nadie sabe cómo correr aprendiendo dos veces a la W ¿sabéis? por si alguien no lo sabía a mí me ha costado aprenderla vale vamos por aquí a ver si hay cosas ya buscaré un esqueleto lo mejor de todo es buscar esqueletos aquí debe de haber algo ¿no? ¿hay hueco? no aquí no hay nada ¿no? ah vale que está cerca el mar ay dios mío qué cabeza la mía vale a ver vamos a explorar un poco ¿por qué? Paco vale estoy tonta 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 vacas 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 muere perfecto no sé cuánta comida llevaré ya pero seguro como un montón ay dios mío vaca de un toque ha muerto de un toque ha muerto pobre vaca de un toque ha muerto es broma que antes le había pegado a la vaca pero ha muerto de un toque porque da igual déjalo necesito el cuero ya lo cojo vale perfecto vale tengo 39 chuletas dios a coger más a coger más yo te coger que dije a coger más chuletas por dios ay dios mío cuántas chuletas ojalá a matar otra vaca ostras se me va de las manos vale creo que va siendo hora de que cocine las chuletas vale vamos a ponernos a hacer un horno que tenemos piedra de sobra no bueno de sobra sí tenemos de sobra bueno de sobra entre comillas a ver dejamos el horno ahí pegado a la mesa de crafteo perdón y ponemos medio aquí vale perfecto ahora esperamos a que se cocinen y cogemos la mesa de crafteo y creo que aquí voy a dejar el vídeo de hoy cuando se cocine todo esto y sí cuando se cocine todo esto lo dejaré mientras voy a matar un poco de vacas uuuh otro filete ay dios mío vamos a esperar esperando esperando perfecto ya está vale a dónde dejamos esto aquí tres filetes y mientras a matar vacas ¿no? es que no sé no sé lo que hacer no sé lo que hacer mirad qué personaje tan chileo uy vale mata vacas es que me deberían llamar el mata la mata vacas dos por favor vale gracias cinco chuletas perfecto vale cinco chuletas uy ¿qué hacemos? vaca ¿qué hacemos? se me ha roto la espada no coge otra coge otra vale ya está ya no voy a pegarle más ya no voy a pegarle más porque ya ahora solo tenemos que esperar un poco ¿dónde está lo filete? me estoy haciendo mayorcita vale mientras vamos a mirar mi personaje es chulo ¿eh? oh es chulo mi personaje mirad qué chulo me gusta mucho porque el creeper es morado o sea me gustan los creepers lo que más me gusta y me increíble son los creepers también me gusta el morado muchos de vosotros lo sabéis entonces ¡ah! que mejor que un creeper morado ¡ja ja! vale no tiene mucha gracia entonces a ver ponemos voz de señora y nos faltan diez chuletas cuando se acaben de hacer estas diez chuletas vamos a terminar el vídeo de hoy espero creo que ha durado unos veinte minutos o por ahí sí veinte minutos o por ahí vale cogemos filete vale perfecto por favor hazte más filetes por Dios haz más filetes espero que no os os haga incómodo pero los primeros episodios son así esta serie no va a ser diaria no creo que no lo subiré cada día de la semana y pues sí no va a ser diaria pero a ver cuando se termine cuando yo suba este vídeo va a ser domingo sí es domingo y el próximo domingo grabaré más perfecto el próximo domingo grabaré otra serie de zona sandra así es como le vamos a llamar entonces pues sí eso comentaros eso a ver nos faltan tres chuletas cuando se terminen de hacer las tres chuletas pues nos aspiramos del vídeo Sandra nos aspiraremos del vídeo sí no por qué nos aspiraremos del vídeo por qué por qué por qué vale pues aquí me despido por hoy espero que os haya gustado dadle like si os ha gustado si no os ha gustado no le dice nada y bueno es broma es broma es broma es broma es broma perdón perdón no me quiero enrollar más bueno me despido hasta la siguiente ¿no? bueno espera vamos a coger el filete del horno y vamos a coger el carbón vale entonces quitamos esto y me despido por hoy un beso adiós 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 Gracias.